A la mujer de mi amigo Un baile se celebraba en la casa de mi amigo Todos estaban alegres Todos estaban alegres Toda la gente decía Miren como se reía Toda la gente decía Miren como se reía Que ya mi malito está mal Todos ahora hay que cuidarnos Ya mi malito está mal Todos ahora hay que cuidarnos Todos ahora hay que cuidarnos ¡Ay, ay, 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 ay! Esto nada menos es Allá en las parotas Le picó a la mujer de Alfredo ¡Jajaja! Estaba casándose Toda la gente decía Miren como se reía Toda la gente decía Miren como se reía Que ya mi malito está mal Todos ahora hay que cuidarnos Que ya mi malito está mal Todos ahora hay que cuidarnos Todos ahora hay que cuidarnos Sonido de la mujeres ¡Muchas gracias! Se invitan las seis Gracias.